Muy buenos días, estas dos hipótesis que usted menciona son las que están manejando las autoridades y están adelantando una serie de investigaciones, no solamente en Bogotá, sino también aquí en Barranquilla para determinar quiénes serían los sujetos que estarían detrás del atentado a la estación de policía del barrio San José. Y le informo que se está manejando una información en donde el director de la Dijín se reunió a la medianoche con el alcalde de Barranquilla y los coroneles de la policía en esta ciudad. Y le informó que tienen información sobre Jefferson Torres Mina, de 26 años de edad natural del Cauca y que tiene una orden de captura por un juez de Bacrín. Sería otra esta persona que también estaría involucrado en este acto explosivo en contra de la policía.